Buenos días a todos y todas en este vídeo que viene hoy cargadito de contenido, con cosas muy interesantes y en las que esperamos contar con vuestra participación, porque están pensadas para amantes de la cerveza y este, el Jardín del Lúpulo, es su lugar. Es más, por eso hemos creado una asociación de consumidores de cerveza, y esa es una de las cosas de las que hoy quiero hablarte. Pero no es la única novedad que traemos, así que no te pierdas nada del episodio de hoy. Si se puede llamar a esto episodio, ¿capítulos? Nah, me tocará decir todo el rato el vídeo, el vídeo, el vídeo. Pues eso, que no te pierdas nada del vídeo de hoy, que creo que os interesará, de una manera u otra, a todos los amigos y amigas cerveceros que nos seguís por aquí. Porque si es que has llegado de casualidad y todavía no nos sigues, estás tardando en hacerlo. Ven a suscribir, activa la campanita y verás cómo no te pierdes ya nunca más contenido cervecero del bueno, que es lo que hacemos aquí. Y si ya lo has hecho, con la cabecera te da el tiempo justo para ir y abrirte una cerveza. Hazlo, que a la vuelta están todas las novedades. Llevaba yo un tiempo pensando que en España faltaba algo. Porque en el mundo cervecero hay ya varios gremios y asociaciones, muchas de ellas de carácter local o sectorial. Pero faltaba algo. Porque, al final, lo que nos une a todos los que estamos en este mundillo, y con eso te incluyo a ti que estás viéndome en YouTube, es que nos encanta beber cerveza. Y apelando exclusivamente a eso, no había ninguna asociación que se centrase en esos intereses. Vale, está la CCE, que es de cerveceros caseros, y hace muchas actividades y una labor divulgativa genial. Pero al final, su centro de interés es la elaboración de cerveza por particulares. Lo mismo pasa con la AECAI, o las otras que hay por la península. Pero estas a nivel profesional. Y son, pues eso, unas asociaciones de fabricantes. Y yo siempre pensaba que faltaba algo. Algo más orientado a luchar por los derechos de los consumidores. Fomentando que se encuentre para ellos cerveza variada, de calidad, respetuosa con la información que ofrece, etc. Algo basado un poco en la CAMRA, o la EFQ, por decir asociaciones de Europa que luchan por motivos cerveceros. Pero orientándolo más desde la base, partiendo de cero. Al no ser España un país tradicionalmente cervecero en el pasado. Y también un poco inspirado en las cosas que hace la OCU, o FAQA. Organizando campañas, buscando descuentos que beneficien a sus asociados. Cosas así. Así que, aprovechando toda la logística que el Jardín del Lupo tiene ya con su web y todo lo demás, y constituido como asociación a nivel nacional, pues damos el paso de abrir las puertas para todos vosotros. Hemos creado una web propia para ello, que es asociacionejdl.es, y en ella podéis leeros todo. Desde los fines desarrollados en los estatutos, a los beneficios que podréis conseguir. Echadle un ojo que os dejo abajo el enlace, y os esperamos, como amigos y amigas, jardineros y jardineras. Para empezar, ya tenemos apalabrados descuentos activos. Con tiendas online como la de la cervecera cada Antabra Dougals, o la tienda especializada cocinista para comprar maltas y lúpulos, o cervezas todo modernas en latas en la web de Lupul. Entre lo que vais a ahorrar enseguida, más el regalo inicial que hacemos de una camiseta oficial enviada a tu casa gratis, como estas que ves aquí encima, rollo universitario old school, en serigrafía y algodón de buena calidad, es que la cuota se va a amortizar sola. Y además, ahora acaba de empezar el proyecto este. Y la asociación todavía no tiene la fuerza que le da el número. Pero te prometo, y lo dice un tío que por pura cabezonería, lleva una década y pico escribiendo en un blog a entrada diaria que, si hay mayor muestra de constancia, y de ser pesado, pues no se me ocurre. Pues eso, que te prometo que habrá muchas cosas. Tenemos un par de ideas para campañas en vídeo geniales. Y luego organizar a nivel nacional y local, pues cositas. Catas, encuentros, cosas así. Otorgar premios, convocar concursos. Vamos, que va a valer la pena y queremos contar contigo. Te dejo abajo el enlace a la web de la asociación para que te inscribas. Verás cómo merece hacerlo. Por ejemplo, te va a valer mucho la pena si eres cervecero casero y tienes pensado participar en nuestro concurso Home Brewer, ya que te rebaja las cuotas de presentar las cervezas. Porque esa es la otra cosa de la que quería hablaros hoy. Hemos convocado ya la undécima edición del concurso Home Brewer. El año pasado cumplió una década y en esta nueva edición sigue siendo tan grande y repartiendo tantos premios como siempre. Ya sabéis, entre todos los que pillan trofeos, diplomas y tal, repartimos premios gracias a los patrocinadores por un valor cercano a 3.000 euros. Y por si alguien de los que me ve por aquí no sabe de qué estoy hablando, es que desde el blog El Jardín del Úpulo y ahora de la mano de la asociación EJDL que os acabo de presentar, llevamos una década y pico haciendo este concurso para elegir las mejores cervezas elaboradas en casa de toda España. Y el premio a la primera de todas, a la mejor, la ganadora del trofeo Botella de Oro, es elaborarla en la fábrica profesional de Douglas, haciendo un lote de 2.500 litros que luego se pone a la venta. Es un poco como si en un concurso literario te publicas en el libro. Pero aunque ese sea el premio gordo, no está mal el resto de premios. Desde lotes de cerveza, vales de compra, lúpulos ecológicos, libros sobre birra, cursos de elaboración... Hay de todo. En el concurso se distinguen tres categorías generales y una especial, libre. Y en cada una de ellas se premian y se dan diplomas a las cinco mejores cervezas. Compiten, por tanto, entre sí, las cervezas que tienen el origen de su estilo en Reino Unido. Las Paley, Pa, Porter, Barley y demás. Incluyendo, pues eso, sus estilos originales y sus variaciones americanas, por ejemplo. Por otro lado, las que tienen su origen en Bélgica o el norte de Francia, como las Bid, las Sasson, las Duvel, las Triples, etc. Y por último, las que el origen del estilo se sitúa en Alemania o Centro Europa, como las Pils, las Geles, los trigos bávaros, Dunkel, Box y demás. Y luego, en la categoría libre, va, digamos, todo lo que una fábrica decente, como la que nos patrocina, no puede o se atreve a hacer en una cerveza comercial. Aquellas que usan bichitos, por ejemplo, cualquier otro tipo de levadura que no sea controlable, con maduraciones en madera, guardas de más de un año, ingredientes sin trazabilidad... Vamos, que en esta categoría vale de todo. Y luego las cervezas las valora. En cada categoría, un panel de jurados expertos compuestos por jueces internacionales de renombre, cerveceros profesionales, homebrewers con titulaciones cerveceras como BJCP o Cicerone, y otros expertos que cuentan con nuestra confianza y muchos años de experiencia en el sector. Ellos son las que, tras una ardua y larga jornada de cata y de tomar notas para devolver a cada elaborador un feedback personalizado, deciden cuáles han sido las que más puntuación merecen. Y al final, pues hacemos una gala de entrega de premios supermolona, a la que van todos los afortunados que tienen premio, pero precedida de una jornada de socialización e intercambio cervecero, con charlas y catas guiadas, que también merece mucho la pena y está abierta para todo el mundo. Creo que los asistentes de otros años pueden dar fe de lo que mola en los comentarios, y les agradecería mucho si lo hiciesen, para así animaros a participar a los demás. Si haces cerveza en casa, léete las bases completas en la web concursohomebrever.es y participa yendo a por todo, que luego hay premios especiales como a mejor etiqueta o a mejor cobertura del proceso de elaboración, que nos parecen también imprescindibles y están muy bien dotados. Y si no haces cerveza en casa, no te preocupes, también puedes seguir con mucho interés el concurso, porque de él salen cervezotes que luego podrás beber, como ha pasado el año pasado con la Doppelbock Bruxa, de la que os contamos en este otro vídeo enlazado cómo fue la jornada de elaboración del premio con los hermanos aragoneses Gerardo y Jesús en Douglas. Y el resultado, con esa cerveza alcohólica y oscura, que es una lager bien maltosita, ha salido también hace nada a distribución por toda España, así que ya la puedes pedir en tiendas y bares. Nosotros en la web ya la tenemos reseñada, así que echa un ojo para leer la descripción y verás cómo se te hace la boca agua. Todos los catadores en quienes confiamos que la han probado ya, dicen que es una de las elaboraciones ganadoras más lograda. ¿Y quiénes somos nosotros para discutírselo, eh? Bueno, pues esto es lo que quería contarte por hoy. Creo que no me dejo nada. Que, si haces cerveza en casa, te apuntes al concurso. Y que si la bebes, que de eso seremos muchos más, te inscribas en la asociación. Porque si lo haces vas a tener descuentos, regalos, y además podrás conocer a gente afín, que ama tanto la cerveza como nosotros. Y, como en YouTube al final la comunicación es muy unidireccional, aunque agradezco mucho cuando dais un like y dejáis un comentario, que eso rompe un poco la monotonía, pues espero encontraros en los foros de la asociación, en los que podemos hacer grupitos de nuestra ciudad para salir de birras juntos, por ejemplo. ¿No te he convencido ya con eso? Y es que, tanto aquí como allí, lo importante es ese espíritu que hemos querido dar desde el principio a todo lo relacionado con el Jardín del Lúpulo. Y es que sea un lugar, un punto de reunión para los amantes de la cerveza. Allí nos vemos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!